¿Qué tal a todos los que se están conectando? Buenas tardes, soy Cintia López, especialista en estudios económicos de los CITRAM y vengo a dar acá a conocer un poco sobre la institución y el curso de extensión universitaria que ofrecemos año a año para buscar, reclutar nuevos participantes que contribuyan pues al proceso de mejora regulatoria, del rol que tienen los CITRAM de cara a los usuarios y como forma de contribuir al país. Bueno, antes de describir el curso de extensión que seguramente muchos de ustedes lo conocen o habrán escuchado de él, vayamos a lo más básico sobre qué son infraestructuras del transporte. Bueno, de manera pues simple o técnica o física, estamos hablando de obras civiles, mecánicas, electrónicas, distintos sistemas la componen, que pueden ser en términos aeroportuarios, portuarios, fluviales, ferroviarios y viales, carreteras, acá ven las imágenes, que es lo que permite brindar servicios de transporte y además facilitar el intercambio modal. Uno puede viajar, bueno, a través de los aeropuertos de una ciudad a otra, pero luego ya se conecta a las ciudades respectivas a través de las carreteras, por ejemplo. O, por ejemplo, la mercadería de uva, de Ica, por ejemplo, para exportarse, pues viaja en camiones por carreteras y luego termina en un puerto o en un aeropuerto, dependiendo de la cercanía o no del destino, para su posterior exportación. Bien, estas infraestructuras pueden ser de alcance nacional, como por ejemplo, verán varias carreteras que cruzan distintas regiones del país. También puede ser regional, que únicamente se circunscribe a determinadas regiones o local. Bien, uno se preguntará si hay alguna relación entre la calidad de esta infraestructura del transporte, es decir, si hay mejores aeropuertos, mejores puertos, mejores pistas en las carreteras y la economía. Y, bueno, la evidencia es rotunda con una respuesta positiva, es una relación positiva, ¿no? A mayor nivel o mejores, o los países que ostentan la mejor calidad de su infraestructura del transporte, tienden a tener un PBI mayor, ¿no? Aquí apreciarán en la barra que los países desarrollados, ¿no? En verde, ¿no? Las economías avanzadas, pues, sostentan una mejor calidad de sus infraestructuras, ¿no? Y el reflejo de ellos se ve en el nivel, pues, económico que tienen, ¿no? En el nivel de desarrollo que ellos sostentan. Bueno, ¿por qué es importante para el país, ¿no?, contar con una infraestructura de calidad? Bueno, tal vez vayamos a retroceder un poco. ¿Qué es lo que pasa cuando no es de calidad esta infraestructura? Por ejemplo, si la infraestructura es insuficiente o que tiene elevados costos logísticos, nos deriva en una menor competitividad de las regiones, de los países. Entonces, en conclusión, uno tendría que ver este tema como que el beneficio de contar con una infraestructura de calidad nos lleva al desarrollo del mercado interno. Por ejemplo, una carretera en buen estado, pues, conecta ciudades rápidamente. Y si hay que vender mercadería, eso se da en menor tiempo de viaje. O si los trabajadores tienen que ir de una ciudad a otra, también lo hacen en menor tiempo. Entonces, se desarrollan los mercados internos y, además, se fomenta el acceso al mercado externo. Un mejor puerto, por ejemplo, puede recibir mayores barcos de mayor tamaño y se puede llevar un mayor volumen de mercadería al extranjero. Bien. Y, finalmente, bueno, todo esto deriva en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo? Bueno, menores tiempos de viaje, pues, es mejor calidad de vida. Una carretera en un buen estado disminuye la siniestralidad, ¿no? Los accidentes de tránsito. Entonces, sí estamos hablando de una mejor calidad de vida. En un aeropuerto o que hayan aeropuertos de buena infraestructura, pues, también ello contribuye no solamente en acortar las distancias en términos físicos, sino en todo lo que deriva, los mercados que crea, los empleos que genera. Bien. Pero si nos tuviéramos que comparar, o sea, que el Perú se compare, podríamos estar viendo que su situación, pues, en el índice de competitividad no es la mejor, ¿no? El Perú, si aprecian acá en este gráfico, el Perú son las barras punteadas, y si se tuviera que comparar con países de la Alianza del Pacífico o de la OCDE, pues, se encuentra rezagado, ¿no? En términos de carreteras, el nivel del Perú es bastante inferior, de ferrovías mucho más, ¿no? En comparación, pues, a países de la OCDE, en transporte aéreo, transporte marítimo. Bien. Entonces, ¿qué es el OCTRAN? ¿Ya? Bueno, nosotros estamos, somos un organismo regulador cuya función es supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar, entre otros, dentro de nuestro ámbito de competencia. ¿Y cuál es ese ámbito? Estas infraestructuras del transporte, en el ámbito específicamente del comportamiento de los mercados que actúan las entidades o empresas prestadoras de servicio, ¿no? Si hay que, si las infraestructuras están concesionadas, pues, las entidades prestadoras son los concesionarios. Y en el caso de infraestructura pública, porque sí hay, ¿no? Que está administrada por CORPAC o ENAPU, por los puertos no concesionados, o CORPAC, por los aeropuertos no concesionados y los servicios de aeronavegación, también OCTRAN tiene incidencia en estos dos actores. Bien. La labor de este organismo regulador, pues, va en distintos ámbitos, pero en todos ellos coadyuvan a mejorar la competitividad del país y la calidad de vida. Por un lado, supervisamos las inversiones, las inversiones que los concesionarios se comprometen al adjudicarse un proyecto, al firmarse un contrato de concesión, y los niveles de servicio que ello implica, ¿no? Que la infraestructura se encuentre bien, que cumpla los estándares para servir a los usuarios, entre otros. También tenemos injerencia en regulación tarifaria, siempre y cuando no se registren condiciones de competencia en los mercados. El OCTRAN interviene al fijar tarifas o al modificar las mismas en el tiempo, ¿no? Dice si aumentó o bajó, ¿no? Hay determinadas metodologías, fórmulas, cuyo detalle, pues, se presentará ya más adelante, cuando uno esté en el curso de extensión, ¿ya? En gestión contractual, bueno, los contratos de concesión en el tiempo siempre sufren cambios, no hay que verse de una manera peyorativa esta situación. Por teoría, los contratos son imperfectos, incompletos, y sí, en el tiempo se realizan adendas, y entonces en ese proceso de aprobar una adenda, el OCTRAN interviene. También en la mejora regulatoria, un nuevo estándar de la OCDE, todo un proceso de reforma en el Estado peruano, en el cual OCTRAN lleva bastante tiempo incorporando la batuta, si se puede decir, entre los organismos reguladores. También el fomento de la cultura regulatoria, el curso de extensión de OCTRAN, sirve como una forma de darnos a conocer ante la ciudadanía, y finalmente velar por los derechos de los ciudadanos o usuarios, ¿no? Bueno, si tuviéramos que dividir este ámbito de competencia entre los actores, como les mencioné, tenemos 32 contratos de concesión, 16 de ellos en el ámbito vial, hay 16 carreteras concesionadas, 8 puertos. En el ámbito de aeropuertos, pues, el principal es LAP, con el Jorge Chávez, sin embargo, las otras dos concesiones aeroportuarias, pues, se refieren a grupos, ¿no? Se empaquetan un grupo de aeropuertos para hacer más atractiva la inversión privada para administrar y gestionar estas infraestructuras. Por el lado de las vías férreas, hay cuatro contratos de concesión, entre ellos está, pues, la línea 1 del metro, la línea 2, y la hidrovía amazónica. En tanto, hay dos empresas públicas en las cuales, como mencioné, el ámbito de competencia de los CITRAN, abarca a CORPA como a ENAPO. Si tuviéramos que ver el nivel de inversiones, pues, no es, pues, inversiones reducidas, estamos hablando de importantes inversiones que se realizan y que ello tiene un impacto en las economías, no solamente es invertir, contratar, personal, infraestructura, todo ello genera un círculo virtuoso moviendo distintos mercados y fomentando el empleo. Apreciamos bien, en el caso de las carreteras, la inversión comprometida en estos 16 contratos de concesión abarcan casi 5.500 millones de dólares y su nivel de avance, pues, sí, las carreteras son las que reflejan el mayor avance en las inversiones que se comprometen. Estamos hablando del 91% aproximadamente. En aeropuertos, la inversión comprometida, pues, es 2.684 millones de dólares, su nivel de avance de 35%, pero recordemos que eso está muy vinculado al proyecto de ampliación del Jorge Chávez, ¿no?, donde ya próximamente se va a inaugurar y sí, la inversión comprometida es bastante alta en este proyecto de ampliación, mientras que los puertos concentran una inversión de 65%, ¿no?, una inversión ejecutada. Todavía hay más obras por las cuales efectuarse, ejecutarse, mientras en las vías férreas se tiene un 64% de avance, todo ello vinculado a la línea 2 del metro. Bien, al final de todas estas inversiones estamos hablando que en general alcanzan los 17.700 millones de dólares, con un nivel de ejecución promedio de 68%. Es decir, todavía hacia adelante hay muchas etapas que avanzar, muchas inversiones que realizar, y que eso está muy sujeto a las labores de los CITRAM, pues verifica que las inversiones que uno se compromete en estos contratos de concesión se dieron en el tiempo que efectivamente se comprometieron. Sí es cierto que hay bastantes desafíos, ciertos desafíos, pero CITRAM está bastante presente para lograr que sigan avanzándose estas inversiones. Bien, en el lado de ¿quién no tiene competencia los CITRAM? Porque es cierto que en algunas circunstancias nos podrían confundir. Estamos hablando que la infraestructura de transporte con estas características no es de competencia de los CITRAM, por ejemplo, la administrada por el gobierno central, la administrada por los municipios, las de uso privado, pues hay carreteras, hay puertos de uso privado, como del Ministerio de Defensa, también escucharán, también hay el aeropuerto en Surco, de la FAP, eso es del Ministerio de Defensa y en el cual CITRAM no tiene injerencia. Y por otro lado, los servicios de transporte de carga y pasajeros en general tampoco conforman parte del ámbito de competencia de los CITRAM. Esto es lo que se realiza en las infraestructuras de transporte, son servicios que utilizan las infraestructuras de transporte, pero no forman parte de lo que los CITRAM interviene. En este caso, bueno, si hay mucha confusión por el nombre, pero nosotros como organismo regulador pues velamos por la infraestructura de transporte de uso público, sea puerto, aeropuerto, carretera, no el servicio como tal, que sería el aeroportuario o el transporte de carga, eso no intervenimos. Bien, finalmente, y por lo cual es lo que nos congrega en esta reunión es explicar un poquito de este curso de extensión universitaria que anualmente realiza en los CITRAM. Es un curso multidisciplinario pues congrega estudiantes o recientes egresados de las carreras o especialidades de economía, ingeniería económica, derecho, ingeniería de civil o del transporte. Es un curso especializado pues se ven distintos aspectos del día a día de los CITRAM en el ámbito de regulación económica, aspectos jurídicos y diseño en ingeniería, ¿no? Todo esto circunscrito al ámbito de las infraestructuras del transporte. Estos cursos especializados si bien tienen un matiz económico, jurídico o ingeniería, las clases en su mayor medida se comparten, es decir, es bastante enriquecedor que alguien del ámbito de derecho conozca elementos de economía o de ingeniería o viceversa, alguien de economía conozca términos técnicos o jurídicos porque finalmente esta es la forma de trabajo que realiza el CITRAM y en general en todas las instituciones, ¿no? El trabajo multidisciplinario. Y finalmente estamos hablando de un curso intensivo donde las clases se departen en cinco semanas con 200 horas lectivas. ¿Por qué participar en nuestro curso de extensión? Bueno, el contexto actual del sector ustedes ven que cada vez se adjudican nuevos proyectos, hay más inversiones o dentro de las concesiones se decide pues realizar más y más intervenciones como en el Jorge Chávez por ejemplo con el proyecto de ampliación lo que genera una demanda importante de profesionales, ¿no? Pues la infraestructura del transporte contribuye con el desarrollo del país y se necesitan estos profesionales para todos estos proyectos para que contribuyan en cada actor que está integrado a este sistema de las inversiones público-privada, ¿no? El sector de transporte es un sector de alto crecimiento como ya mencioné y por ello la oportunidad de desarrollo profesional es bastante pujante pues la demanda se incrementa con el tiempo tanto en el ámbito público, ¿no? No solo es los CITRAN es el que ve estos temas también tenemos a Proinversión tenemos el Ministerio de Economía el MTC hay bastantes instituciones que están alrededor de esta temática de cómo impulsar cómo generar mayores inversiones en el ámbito de infraestructuras de transporte y además en el sector privado en el sector privado hay consultoras hay empresas de ingeniería supervisoras estudios jurídicos entre otros y por ello es cierto ¿no? es bastante conocido que la oferta de especialistas en esta materia no es suficiente la capacitación y formación especializada es otro de los pilares que el OCTRAN ofrece pues el curso se imparte por especialistas tanto nacionales e internacionales del más alto nivel y con amplios conocimientos del sector se explican pues los aspectos teóricos y prácticos en los que se enfrenta OCTRAN en su día a día el plan de estudios ¿no? para que ya vayan teniendo una idea de cómo se circunscribe el curso de extensión pues es un módulo introductorio a la regulación como a las infraestructuras del transporte asimismo hay un módulo especializado todos aquellos becarios del ámbito de la economía tendrán pues unas sesiones por una semana de cursos especializados en la economía los becarios de derecho también cursos especializados y también los de ingeniería civil y del transporte posteriormente a ello ya se apertura los cursos compartidos en el ámbito de finanzas en el ámbito regulatorio y en el ámbito aplicado se tiene un trabajo aplicativo hay visitas técnicas a las diversas empresas prestadoras pues ya desde la edición 2024 ya se han retomado las visitas técnicas es decir en Lima se hacen recorridos pues por el aeropuerto Jorge Chávez por el puerto del Callao se visita el ferrocarril del centro entre otros el curso se desarrollará del 20 de enero al jueves 27 de febrero del 2025 se requiere dedicación exclusiva y a tiempo completo aquí es importante señalar que las clases son tanto en la mañana como en la tarde desde las 8 y media hasta el mediodía y posteriormente desde las 2 de la tarde hasta las 5 y media entonces sí efectivamente no es no es que se deba tener otra actividad en paralelo bien las actividades del curso extensión se implementarán en la modalidad semipresencial no hay sesiones virtuales por 4 semanas y las 2 últimas sesiones son presenciales en la ciudad de Lima aquí se aprecia ya el esquema de cómo se dará en las clases virtuales como la etapa presencial en las clases virtuales pues son talleres clases a través de la plataforma Microsoft Teams sesiones sincrónicas y además los materiales y contenidos estarán alojados en la plataforma de enseñanza Moodle mientras que las clases presenciales se desarrollarán en la ciudad de Lima y no solamente habrán clases o talleres sino se visitan a las infraestructuras entre los beneficios de este curso de extensión en su edición número 22 pues está la capacitación especializada las visitas técnicas guiadas a las infraestructuras talleres extracurriculares estamos estamos con temas de habilidades blandas con habilidades tecnológicas la inteligencia artificial ciencia de datos transformación digital también son nuevos cursos incorporados en la currícula la beca de estudios es 100% totalmente gratuito entre materiales entre otros beneficios por ejemplo el traslado a Lima el alojamiento alimentación para los becarios de universidades de provincia mientras que para estudiantes o egresados de las universidades de Lima metropolitana y callao pues se les cubre la alimentación en el local de enseñanza así como un seguro de accidentes ante cualquier eventualidad y que también nos sirve para lograr concretar las visitas a las visitas e infraestructuras bueno y finalmente se tiene el ingreso directo a los citrán para los mejores alumnos mediante un convenio de prácticas bien y bueno los requisitos para postular hay que ser un estudiante o reciente egresado de estas carreras profesionales derecho economía ingeniería económica o ingeniería civil o del transporte en caso de ser estudiante pertenecer a uno de los tres últimos ciclos de su carrera profesional o ser egresado durante el 2024 aquí es importante señalar que el documento debe expedirse o que diga expresamente que egresó en el 2024 si egresó en el 2023 y el documento pero el certificado se expide en el 2024 no es válido esas son preguntas recurrentes que ya tenemos años de tratándolas bueno también pertenecer al tercio superior de su carrera o promoción aquí sí somos bien exigentes por el tema del rendimiento académico y no haber y otro requisito es no haber participado en anteriores cursos de extensión bien entre las etapas pues estamos por ahora en la etapa de inscripción sigue el desarrollo de examen virtual los postulantes admitidos al curso se presenta un listado y para ello como es la etapa 3 se tiene que presentar documentación obligatoria y eso nos motiva a la revisión documental bueno aquí les dejo el link para el formulario de inscripción hay que dar fe a todos los requisitos o de manera opcional ya se pueden ir subiendo si de contarse con los certificados de rendimiento académico como de su situación de egresado o estudiante de los últimos ciclos el examen de admisión es este 7 de diciembre del 2024 es sábado el examen consta de 50 preguntas objetivas de selección múltiple 20 de ellas son de aptitud académica razonamiento matemático razonamiento verbal y 30 preguntas son de conocimiento de acuerdo a cada una de las especialidades bueno aquí pueden apreciar el temario sobre los temas que ven en el ámbito de economía de derecho e ingeniería bien el desarrollo del examen de admisión bueno como ya uno tiene práctica no estando en estos estas plataformas virtuales ustedes como recientes egresados o estudiantes no ya hay mucha familiaridad no que a la hora de dar un examen de admisión pues hay que estar solos en una habitación y que no hay interrupciones no contar con un equipo de cómputo con cámara porque si se necesitará la cámara prendida para rendir el examen bueno e ingresar a la plataforma virtual donde se rendirá el examen a la hora indicada para para el tema de la identificación y posterior toma del examen el examen tendrá una duración de 90 minutos no una hora y media y el ocitrán no se responsabiliza por fallas de conectividad de los postulantes no ahí si somos muy exigentes en decirles que vean bien su conexión en internet si no están seguros de que haya un abastecimiento continuo pues hay que buscar lugares o otras alternativas para lograr esa conexión y también por el tema de la electricidad bueno el número de vacantes son 45 anualmente de universidades de Lima Metropolitana y Callao pues son 6 por cada especialidad mientras que universidades del resto del país se tienen 9 vacantes por cada especialidad bueno cuando se remite la documentación obligatoria es luego de tener el listado de postulantes admitidos que ello se dará con posterioridad al examen aquí se brinda el link o el correo electrónico al cual ustedes tendrían que mandar su documentación tanto de rendimiento académico como condición de estudiante o egresado lo que sí se requiere es si somos bastante exigentes también en este requisito es que esta documentación que acredita tanto rendimiento académico como condición de estudiante o egresado debe contar con sello y firma de la autoridad universitaria que tiene que mostrar que efectivamente pues es un documento valedero nosotros no admitimos documentos como ficha de matrícula en que simplemente es una hoja con los datos de los cursos que lleva sino tienen que ser certificados bueno y finalmente los postulantes que son admitidos pero que no cumplen con remitir esta información pues pierden la vacante automáticamente bueno acá tenemos el cronograma actualmente estamos en la etapa de inscripciones que se ha extendido del 25 de octubre al 30 se aprecia que nos quedan dos días más así que les invita a inscribirse a remitir su información para el examen de admisión bueno que es el 7 de diciembre seguidamente la publicación del listado de postulantes admitidos es el 13 de diciembre la etapa de validación de documentos pues entre el 17 y 27 de diciembre la inauguración del curso de extensión es el viernes 17 de enero pero las clases empiezan el 20 de enero acá están ya las fechas de las primeras cuatro semanas virtuales y las dos últimas presenciales finalmente la clausura del curso de extensión se dará el 27 de febrero del 2025 y la entrega de certificados y notas entre el 24 de marzo y 4 de febrero del 2025 bueno ya para despedirme solo mostrarles las infraestructuras del transporte que gestionamos que supervisamos que regulamos y sobre la importancia de la inversión privada que hace ver que se tienen infraestructuras de mejor calidad pues cuando hay inversiones comprometidas hay contratos de concesión a los cuales hay que estar monitoreando para que se cumplan efectivamente en el ámbito de carreteras o el tema de por ejemplo en Irsa Irsa Sur Tramo 4 túneles túneles complejos que pueden materializarse y ser una solución óptima en geografías bastante complicadas bueno y aeropuertos uno ha ido o quienes están en universidades de provincia pues gozan de infraestructura mucho mejor que en una en una etapa de no concesionada ¿no? veamos los casos de los puertos las infraestructuras que existen la calidad de ellas y bueno y el metro de Lima ¿no? que es una realidad gracias a al sistema de asociaciones público-privadas bueno y entonces en este con este mosaico de distintas infraestructuras me despido pero me quedo atenta a cualquier consulta duda que tengan a este al proceso de admisión los animo sí a inscribirse y los estamos esperando ¿no? si es que son elegidos pues nos conoceremos ya próximamente gracias gracias chicos cintia hay unos algunos mensajes algunas preguntas en el chat porfa para que los ayudes a absolver si es que tienen más dudas pueden escribir o también prender su micro levantando su mano ¿no? para ordenadamente pueda hacer sus consultas voy a leerlas a ver una vez ingresado al curso de Ocitran se percibirá algún monto remunerativo no no hay ningún monto remunerativo no es que se pague no se considera prácticas profesionales o pre profesionales tampoco es un curso sí 100% gratuito que exige pues como se conoce en el ámbito económico trade-off ¿no? si es que alguien está laborando pero le interesa saber sobre esta temática ya elijera sabrá que elegir ¿no? como parte de su capacitación profesional a ver una consulta si estoy llevando cuatro cursos de octavo ciclo pero uno de séptimo también puedo postular bueno se tendría que ver en la ficha de matrícula creería que la universidad tendría que decir definir exactamente en qué ciclo te encuentras si es que en mayor medida estás en octavo uno podría entender que bueno predomina el tema de octavo ciclo yo lo digo porque si uno entra al curso de extensión y quiere realizar prácticas pues la norma te obliga a que sea a partir del octavo ciclo ¿no? a ver ¿en el examen se puede usar lápiz y papel? sí, sí, sí se puede usar pero evitemos pues estar con la cabeza agacha bastante tiempo ¿no? el sistema que estamos contratando la plataforma virtual detecta eso y podría alertarnos de que hay pues un comportamiento anómalo ¿no? si no estoy en el tercio ya no tengo posibilidad de postulación bueno ese es el requisito ¿no? si no estás lamentablemente no podrías postular o si es que postularas pero se te pidiera el documento si se te descartaría porque no tendrías el documento que lo acredite este es para Alain Rolando nos dice yo me inscribí hace unos días pero no me llegó ah ya aquí bueno voy a dejar acá el curso el correo pero quienes tengan problemas de inscripción por favor escriban a este correo y se verifica si se llegó a materializar su inscripción y se les responde ¿no? de que efectivamente este se han inscrito ahora bien si tienen otro otra duda también lo pueden hacer este correo o si han cambiado de correo electrónico ¿no? porque tengamos en cuenta que la plataforma virtual por ejemplo no acepta correos corporativos que puede ser de sus universidades entonces se les solicitará eventualmente porque habría un simulacro eso sí que tengan correos en Gmail en Hotmail en otros en otros en otras páginas ¿no? porque posiblemente los correos de invitación no podrían llegar a sus bandejas ¿hay exámenes pasados para practicar? no hay exámenes no tenemos exámenes colgados en la página de inscripción tenemos un temario sí buenas tardes si estoy actualmente en el sexto ciclo y voy a ingresar a séptimo no Elian no no podrías postular porque si recién vas a ingresar a séptimo entendería que es el próximo año ¿no? no y si es que fueras admitida en el examen y luego se te pide la documentación no podrías no se validaría ese requisito Afares si en mi constancia para acreditar tercio superior solo aparece el puesto en que estoy de mi promoción por ejemplo octavo puesto en mi caso tal vez habrá alguna observación en esos casos lo que hemos barajado bueno uno puede entender que no eres no son ocho ni diez en tu carrera pero sí solicitaríamos que logres tener una carta complementaria del decano o de alguna autoridad de la universidad de tu facultad en que diga que eso a qué equivale ¿no? ahora en todo caso podrías poner que estás en el octavo de cincuenta pero o sea ese documento debería existir ¿no? y ahí uno se daría cuenta si estás en el quinto superior o en el tercio superior Cabrera nos dice justamente el temario del examen ¿cuál sería? te invito a entrar a la página creo que Merli bueno Merli si es que puedes poner la página exacta del curso ¿no? que queda en CU 2025 tenemos un link sobre el temario Karina en el caso mío estudió en Lima pero soy de provincia y en febrero estaré en provincia la beca no en este caso no cubre no cubre la estadía ¿no? las reglas son que si estás en una universidad de Lima metropolitana y el Callao pero y pasa ¿no? es la realidad de muchos estudiantes pero es la política de los Citran ¿no? que es circunscrito a universidades de provincia si eres de una universidad de provincia ahí se cubren los gastos de transporte alojamiento alimentación ¿podría especificar el temario del examen? el temario está en la página web ahora si se tuviera que desagregar creo que ya este es un trabajo creo que ustedes están en el ámbito académico ¿no? si en economía se dice este econometría creo que sabemos el temario básico que hay en econometría o en el ámbito de derecho y dice derecho administrativo pues los amigos de esta especialidad saben qué temas son los más comunes no es que vayamos a lo más extremo de cada de cada tema ¿desde qué semestre se puede postular? como se mencionó en un inicio y está en la página web desde el octavo ciclo actualmente que estés en octavo ciclo Jonathan Huamán si fui tercio de primer ciclo a tercer ciclo cuenta ahora ya no estoy en tercero a Jonathan yo le recomendaría que si puede lograr tener un certificado de rendimiento académico de toda la de toda la carrera no sé si su universidad si tu universidad lo tenga porque es o de la promoción o de todo o del ciclo ¿no? podría hacerse un ponderado de todos tus ciclos y podrías estar en el tercio o no ya creo que ahí cada uno estratégicamente ve qué certificado es el que debe presentar a Michael o Michael Medina una consulta si después del CEU me dan la oportunidad de trabajar en Ocitrán yo puedo escoger la sede más cerca de mi dosis a algo que no he mencionado y que es una de las ventajas de estar en el Ocitrán o de los atributos o beneficios es que casi el 80 el 85% de los trabajadores realizamos trabajo remoto cada uno estamos en nuestras casas yo estoy por ejemplo en mi domicilio y una gran mayoría de los Ocitrán también luego de la pandemia hemos seguido con esta política y estamos con el trabajo remoto entonces Michael bueno puede laborar desde tu casa no es necesario que te mudes eso ya es una decisión personal pero si alguien está en provincia y como tenemos puede laborar desde sus sus hogares incluso en el caso de las prácticas como eventualmente podría darse Michael si es que entraras y sacaras los primeros puestos pues es una ventaja sobre todo para los practicantes que vienen de provincia y que son practicantes pre profesionales porque no se les no se les obstaculiza el seguir llevando sus clases para terminar su su carrera profesional a Elian sobre el tercio superior tiene que ser del ciclo anterior o del actual bueno es posible que es que tú señales que estás en octavo ciclo ¿no? ahora bien tendríamos que evaluarnos si efectivamente solamente tienes del octavo ciclo o perdón del séptimo ciclo pero tu condición de estudiante tú puedas pedir una carta ¿no? a tu universidad luego de que salga el listado de postulantes admitidos ¿no? decir en qué ciclo estás exactamente ¿no? a Michael cercana bueno espero haberte aclarado y yo entender la pregunta creería que sí desde ¿desde qué semestre se puede postular octavo ciclo? si es en el ámbito de derecho como los años o por lo general ¿no? me pueden corregir si alguno está en ciclos pero son años académicos en el ámbito de derecho entonces ahí estamos hablando de los dos últimos años de la carrera de derecho que vendría a ser quinto y sexto ¿no? entendiendo que por lo general son seis años académicos en el ámbito de derecho ahora si alguien tiene una carrera de derecho en cinco años pues presente la documentación complementaria en que efectivamente dice que en su universidad se realiza en cinco años aunque no es lo lo usual ya yo ya me inscribí me tiene que llegar un correo de confirmación en realidad sí te tiene que llegar pero sí estamos teniendo algunos problemas por las confirmaciones en algunos casos no se dan pero puedes escribir nuevamente voy a poner el correo electrónico en que solicites pues que verifiquen si tu inscripción se ha realizado correctamente ¿no? entonces ahí ya te darían te dirían si efectivamente se da o no y te lo tienes que volver a inscribir el Niel dice el postulante deberá pertenecer por lo menos al tercio superior de su carrera yo promoción ¿a qué hace referencia en mayúscula? bueno no sé dónde lo viste no sé si es en las mayúsculas en las bases o que esté pero no hay este mayor mayor mensaje si está en mayúscula o minúscula o sea si es que tienen que estar por lo menos en tercio superior ¿no? porque puedes llegar a ser primer puesto ¿no? pero estás demostrando el rendimiento académico Edgar de igual forma logré inscribirme el pasado 21 así ahí nuevamente reitero en que se inscribe al curso de extensión al correo solicitando que se verifique la correcta inscripción Alexander buenas tardes ¿es necesario pertenecer? si es necesario por un tema de demostrar rendimiento académico hay otros cursos de extensión que no tienen este requisito no hay un parámetro o una directiva simplemente es política de los CITRAN de reclutar pues dándose este requerimiento ¿no? A Neida buenas noches al momento de la inscripción nos dice subir archivo esa parte es opcional ¿no? no es necesario subir ningún archivo o sea no es obligatorio pero si es que por ejemplo un egresado puede ir a contar con su documento de estudiante o de egresado ¿no? y su rendimiento académico entonces ya lo puede subir si así lo quiere en todo caso lo puede hacer con posterioridad si en el examen de admisión obtiene una de las vacantes Luz Buenas noches había una publicación donde se mencionaba que se podía inscribir hasta dos años de egresado no restringía egresados 2024 bueno Luz no sé qué publicación sería pero en los CITRAN es solo un año de egresado siempre hacemos en el año vigente ¿no? el próximo año sería pues este egresado 2025 y así sucesivamente puede ser que en otros cursos de extensión pidan dos años ¿no? ya es una cuestión de verificar pero en nuestro caso reitero que solamente es sobre el presente año académico o el presente año Coyac Buenas noches llené el formulario de inscripción y en la última opción solo me aparece guardar presioné ello y no me aparece nada sí nuevamente escriban al correo que les he puesto en el chat y hagan las consultas que se les responde rápidamente Stephanie sobre egresados terminé mi último ciclo en diciembre pero no nos informaron en la universidad que tenemos la condición de egresados desde el 15 de enero de este año ah nos informaron que tenemos la condición no si puedes postular ¿no? porque ya te han dicho eres egresada desde ¿no? 15 de enero 2024 si puedes Angie ¿cuántas vacantes sería? mira no hay un número específico todo depende de las necesidades de cada área pero siempre hay una disponible ¿no? por cada área ¿no? pero en el tiempo en las semanas o meses siempre se van cubriendo y las necesidades siempre se van dando ¿no? quizás no los primeros puestos pues no ingresen ni bien termine el curso de extensión sino en las siguientes semanas o meses tenemos a varios que ¿no? que siguen ingresando y que son de las canteras del curso de extensión consulta si egresé este febrero 2024 sin embargo el ciclo corresponde al 2023-2 ¿puedo participar? a Karen le digo que sí puedes participar Michelle ¿puede postular un estudiante que ha hecho con validación instituto de estudio con una universidad? ¿hay alguna observación en la misma línea aceptan estudiantes de la modalidad gente que trabaja como EPCP y existe un límite de edad bueno por el límite de edad no hay límite de edad ahora el segundo punto bueno si finalmente dice que eres estudiante universitario si puedes participar entonces es lo que tenga que decir tu certificado ¿no? y así ya subí la constancia de orden de mérito pero no especifica el percentil solo dice que soy octavo pues de mi promoción se puede subir de nuevo el documento para especificar que soy octavo puesto de 30 personas o como lo puedo corregir bueno si ya te inscribiste pues espera eventualmente si estás en los primeros puestos o te convocan porque también hay becarios que rechazan estar en el curso de extensión lamentamos eso pero siempre buscamos a los asesitarios y no necesariamente podríamos estar convocándote eventualmente ¿no? no sé en la primera semana luego de los resultados sino en la si es subsiguiente ¿no? porque necesitamos las confirmaciones o en todo caso al revisar la documentación decidimos que no es apto ¿no? porque no cumplió un requisito en ese caso si es que hay un documento que se tiene que especificar si lo puedes hacer ya en el correo electrónico ¿no? de curso extensión o si gustas pero bueno no sabría decirte o sea te podría recomendar ya podrías ir mandando el documento ¿no? si deseas porque o sea el curso el correo está abierto para recibir documentación si ellas lo ven conveniente ¿no? señorita ¿sí? Buenas noches Buenas noches señorita yo soy Fares sobre la pregunta que estaba haciendo yo subí el orden de mérito ya en la inscripción pero en esa constancia no especifica en qué percentil estoy y o sea no sé si me van a observar eso y cómo puedo corregirlo ¿se puede subir de nuevo o cómo se subsana eso? no no se puede corregir tu inscripción ya se ha dado si gustas este lo podrías mandar si es que tienes el documento ahora ¿no? o lo puedes ir tramitando ¿no? en estos días y lo mandas al correo curso extensión arroba citron punto gov punto p como un complemento ¿no? a lo que ya mandaste no habría problema en ese caso ¿no? ya señorita eso ay perdón eso hasta ¿cuándo se puede este mandar al correo? bueno eso va más allá del 30 del 30 de octubre ¿no? como un complemento ¿no? una subsanación si así lo estimes pertinente ¿no? o si no te quedaría esperar hasta la publicación de los resultados y ahí lo puedes adjuntar ¿no? ya señorita muchas gracias bueno Michael consulta ¿por qué no pueden participar los estudiantes de institutos? bueno en los el sistema educativo en institutos pues son de menos créditos entonces como que el ámbito los cursos las materias pues en términos pues de contenido en número de horas pues son menores a una carrera universitaria ¿no? entonces de cara a Ocitrán de cara de ejercer la labor pública de llevar los cursos que como mencioné son intensivos de brindados por altos profesionales ¿no? en el sector si el nivel de exigencia es bastante alto ¿no? te hablo de la razonabilidad de por qué el requisito ¿no? para Alexander ¿para el proceso de examen nos llegará algún mensaje de correo? sí, sí por supuesto va a llegarles un correo pero si ustedes ya sí lo estimen pertinente les adelanto quienes ya se inscribieron que intenten modificar sus correos si es que han puesto el de la universidad hay plataformas ¿no? de proctoring ¿no? de inteligencia artificial que evita la suplantación y el plagio que no está convalidando correos de universidades por ejemplo ¿no? entonces sí se les pediría que tengan una cuenta Gmail Hotmail u otro que nos puedan brindar eso lo pueden hacer pues al correo curso extensión arroba ocitran.gov como una forma de actualización del correo electrónico en todo caso antes del examen de admisión vamos a hacer un simulacro se va a difundir el simulacro también vamos a mandar un manual de uso para el simulacro para que estén atentos en todas las instrucciones para solicitar mis notas y acreditar que estoy en tercio sería del semestre anterior ya que el actual aún está en curso eso es cierto ¿no? por ejemplo un séptimo siglo claro si quiere mostrarse que es de rendimiento académico debería ser del séptimo yo lo digo porque o sea efectivamente si tiene que ser del octavo o podría estar bueno si ser del octavo porque ya estaría pasando al noveno ciclo el próximo año entonces cuando empieza las prácticas profesionales siempre piden desde el noveno ciclo entonces eso deben tenerlo en cuenta no es por otro otro motivo el que no se quiere de alguien de séptimo en realidad ya se quiere alguien que a la hora de que finalice el curso de extensión esté como mínimo en noveno ciclo y ahí si se pide pues la documentación carta de presentación de la universidad para la firma de convenio de prácticas estoy en el octavo ciclo 2024 pero como es lógico mi constancia de quintos superiores del ciclo anterior tendría inconvenientes bueno nos tendrías que ir mandando tu documento si necesitas una revisión o en todo caso esperar pues en diciembre y ahí remitirlo bueno y eso sería todo pues por mi parte ya no hay más consultas y creo que ya en términos de hora ya estaríamos culminando ¿no Merlin? así es Cintia muchas gracias chicos a los que se han conectado como les comentaba le voy a enviar el PPT y la grabación al grupo de Whatsapp y también a los correos que se han inscrito así que chicos nuevamente agradecerle tienen hasta el 30 de octubre para escribirse y enviar su documentación de manera opcional o como menciona Cintia ya después de que sean admitidos ¿no? muchas gracias chicos buenas tardes gracias Cintia por el apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!